que tal amigos aquí el peluchín de nuevo con una receta bien rica que me regalaron a una amiga de mexico no sé qué lugar vive exactamente pero vive cerca de colima su nombre es noramay gracias noramay por la receta me gustó los ingredientes que lleva y la voy a subir para que la miren y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos mariscos hasta el nombre se me olvido como se llaman pero son mariscos envueltos o mariscos empapelados algo así esto es lo que vamos a necesitar el ingrediente principal que es yo aquí tengo pescado este pescado se llama filete de base está bien rico no tiene espinas así como está no mal lo piden filete de balsa ya está listo aquí tengo una libre y media de camarón camarón gigante bien lavaditos ya ya limpiaditos a la mitad todo así listos para cocinar y aquí tengo pulpo ya listo también en este caso yo ya cocié el pulpo no estaba bien seguro pero lo cocí para ponérselo a esta comida o a esta receta creo que va crudo también pero yo en este caso lo estoy haciendo cocido aquí tengo también dos libras de pulpo entonces tenemos una libre y media de camarón gigante y una libre y media también de filetes son dos filetes más o menos el pescado que ustedes gusten y para hacerla esta receta entonces vamos a mirar lo que vamos a necesitar para comenzar vamos a necesitar papel aluminio para hacer el sartén donde vamos a poner los mariscos vamos a necesitar también mantequilla cantidad necesaria vamos a ponerle verdura opción la que ustedes quieran cantidad necesaria en este caso la receta yo la tengo con la verdura opción lo que uno quiera y voy a ponerle coliflor también cantidad necesaria voy a agregar un chile morrón verde un chile morrón rojo y voy a agregar una calabacita también tengo aquí dos jitomates allá partidos en rodajas dos jitomates bien macizos bien ricos y tengo una cebolla regular también ya lista aquí partida en rodajas yo voy a agregarle tres dientes de ajo ya los tengo aquí picados listos y la receta viene con caldo magui o jugo magui algo así no pude conseguir eso y voy a poner yo a un caldo magui pero en cubito lo voy a deshacer o se lo voy a poner así a la receta también tenemos vamos a necesitar el paso de cantidad necesaria y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer a nuestros maestros ok entonces vamos a empezar nuestra preparación vamos a poner aquí un papel aluminio ahorita en este momento para comenzar el proceso aquí tengo ya papel listo preparado así voy a poner dos pliegos así de esta forma y luego poner uno más al centro lo estoy haciendo en este caso así porque yo tengo papel aluminio en cubos ya cortados ok entonces vamos entonces a comenzar vamos a ponerle la mantequilla aquí le voy a agregar un promedio de un cuarto de una barrita más o menos y lo voy a embarrar aquí en el papel aluminio en el lugar donde va a quedar el pescado el camarón y el pulpo así de esta forma yo voy a agregar entonces mis dos filetes aquí aquí voy a poner uno y voy a poner el otro así entonces voy a voy a agregarle los camarones de esta forma y también aquí ahorita vamos a agregarle el pulpo también aquí tengo los camarones aquí así de esta forma entonces vamos a ponerle también un poco de pulpo aquí unas rodajitas así aquí ya tenemos pulpo entonces también y vamos a continuar poniéndole las verduras que tenemos aquí yo le voy a poner entonces a jitomate unas cuantas rebanadas aquí le voy a agregarle las cebollas también le voy a agregar la cebolla también así de esta forma le voy a agregar calabacitas también chile rojo morrón y chiles verdes morrón le voy a agregar unas hojas de pasote y le voy a agregarle las cebollas también y le voy a agregar un poco de de coliflor aquí y lo vamos a envolver bien y quede como una bolsita vamos a ponerle entonces su sal un poquito de sal yo le voy a poner también su ajo aquí para que vaya se vaya el tiempo de cocer se vaya cayendo para abajo y se vaya emprenando en toda la comida entonces ya saqué yo aquí mis mariscos empapelados vamos a ver qué tal nos quedaron vamos a destapar esto aquí wow huele muy delicioso esto vamos a servir entonces a ver qué tal yo aquí voy a poner un poco hice un poco de arroz blanco voy a poner esto para acompañar a mis mariscos empapelados entonces aquí tengo el arroz un poquito para allá voy a poner un poquito de arroz aquí de esta forma y vamos a servir entonces a mí me encanta la verdura esta también es riquísima vamos a ponerle camarones wow que riquísima vamos a poner entonces también cebollita y tomate ponen pulpo se agarran los camarones esto se mira bien delicioso voy a ponerle un pedazo de pescado también aquí y vamos a ver qué tal nos quedaron de esta manera así y vamos a probar entonces a ver qué tal aquí está pescado arroz mmm wow está bien riquísimo esto bien delicioso no sé si me quedo igual a ti traté de hacer lo mejor que pude pero quedó bien riquísimo y sabe bien delicioso esto mmm riquísimo m ah 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 Gracias.